la ciudad de santiago de cali de norte a sur empiezo la cacería arrancando aquí en el éxito de la flora para ver qué me encuentro y bueno un 63 esto de baker champ ese que fue el super treasure home de la caja de estoy mirando a ver qué más hay y acá un barbie camper veo que han surtido de bastante bastante fantasía lo que es variante de ese tipo de fantasía de que es para nosotros los grandes no 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 es tan atractivo sigo mirando y acá este de aquí el bugatti cv 110 ese es en su variante amarilla uno muy bonito que espero lo saquen empeño y sigo mirando la ford bronco variante gris llantas sucias me voy por acá y me encuentro lo que es este mazda rx 7 ese azul le queda muy bien y sigo mirando el bat móvil clásico tipo túnel bien rechoncito muy gracioso vamos a mirar por aquí a ver qué más hay que no se nos escape nada me paso acá a este lado en donde estos monster trucks están teniendo hoy día bastante hype vemos que ya inclusive esa línea está manejando lo que son los th cosa que nos vuela la cabeza y también lo que es ya son carros un poco más reales y nos están haciendo muy muy chéveres y aparte de eso con accesorios vamos a ver que nos encontramos de matchbox creo que es lo mismo de cacerías pasadas si no has visto los otros vídeos acá te los dejo en las etiquetas y sigo mirando de este 5 pack si me interesa mucho lo que es esa lan rover 9 packs y bueno ya me vine para acá a esta parte de aquí en donde estos hot wheels maker kits me parecen un poquito caros para lo que son pues son plástico para armar ya lo que son las figuras esto de moto masters of the universe que tienen descuento bueno pues vamos a ver si de pronto me animo a algo y sobre todo con los esqueletos ya sigo acá en la tienda jumbo de chipi chape si ha movido la parte de la juguetería y vemos lo que son los los premios de la serie boulevard que habían traído desde hace ya algún tiempo vemos aquí los cinco que acompañan esta serie son muy chéveres pero nada nada nuevo station wagons lo que ha quedado me voy aquí y a ese mitsubishi una van voy mirando por acá un poco más adentro este aquí este mitsubishi está interesantísimo un nissan hard body este 2009 international star con esas llantas que me gustan ya en lo que son los hot wheels bueno estamos mirando aquí que hay esto de la parte del ya verito que no me ha gustado de experimotors de esa línea bueno acá estos cinco packs a ver que me encuentro bien bien bonito bueno esta ya la habíamos visto en cacerías pasadas como que medio surtieron una cajita por ahí definitivamente si machos me surtieron surtieron una cajita y acá en esto seguimos en el éxito de chipi chape surtieron color shifters este for f-150 de estos que cambian de color si es agua fría o agua caliente bueno en esto de becker champ que también vimos en la tienda anterior le ponen ese vinitel que sigamos revisando a ver qué manos encontramos fantasía algunos reales bastante surtido hacia lo largo no crean que son muy profundas las estanterías acá en este éxito de chipi chape color shifters bueno que es la las que han llegado vamos a ver acá esta parte de básicos bueno acá a ver qué interesante que no se nos va a escapar nada esta dodge banque la verdad no me no me gustó ese diseño pero bueno salió en su versión super treasure hunt seguimos mirando por aquí y también estoy viendo que en esta parte de acá abajo han surtido de estos monster trucks acá está uno muy muy interesante vamos a ver creo que creo que por acá en el fondo sigo sacando siempre es bueno revisar bien y si este dodge charger de rápidos y furiosos fast and furious en su versión monster truck es una pieza muy muy bacana muy bacana muy bacana ya le están dando como más a lo de series de tv de película va a salir un delorean también por si acaso acá hay más monster trucks este de las tortugas ninja 35 mil pesitos y la combinación de raptor con fantasía algo así de ford 5 parts este en particular con ese ford gt parece un samac no se haría que como mirarlo abrirlo a ver si se consigue más maker kits que están bien caros 17 mil pesos no me gusta ya lo que es la tienda pepe ganga aquí mismo en el centro comercial chip y chate básicos pues hay mucho mucha combinación entre con cajas nuevas y viajas como hemos venido diciendo en otros vídeos pero siempre es bueno revisar su empresa o monte carlo no se ve nada de premium si hay los cinco packs con descuento 30 por ciento de descuento aunque le han subido el precio están en casi 40 mil pesos y con el 30 pues quedan como en 28 mil pesos de estos exóticos de la línea night boards que se pronuncian bueno ya acá en esta parte posterior los matchbox que vimos creo que en el primer vídeo de la cacería que se hizo del año e inclusive en la misma posición en que estaba antes si falta surtir y ya me vengo para acá a este lado a ver esto lo que son es esas escalas grandes de maisto ediciones especiales si tienen descuento 25 por ciento ya sigo acá en la tienda éxito del centro comercial unicentro uy el corvette sth no 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 es pero sí sí surtieron esa caja vamos a mirar bien porque si está como recién surtido más de rx7 vamos a ver por acá variante va móvil de este de arcana silu este la barbie versión túnel a ver qué más hay por acá sacando aquí que sacó a bone shaker en su variante negra vamos a ver si lo podemos llevar sigamos revisando aquí a ver qué más nos encontramos a esta 83 chevy silverado en ese color verde vamos a ver acá este nissan proto este está debutando en este año por si acaso vamos a seguir revisando voy metiendo la mano por acá a este aston martin valhalla de la película de james bone la última no hay otro día para morir otro algo así bueno vamos a ver por acá esta chevy pick up con estos colores mondrea que decimos nosotros que más hay por acá más da mx miata otro corpete un siluete a ver qué hay por aquí así la troca en su versión dorada sería chévere que la sacarán en premium también vamos a ver qué más hay por aquí este que si es la versión más inglesa de los taxis que puede existir en hot wheels a ver qué más hay qué más hay que nos encontramos hay este maclaren está muy muy chévere y está detallado tanto frontal como posterior vamos a ver qué más hay que más hay que más hay a ver a otro mazda este lado de por acá bueno esto es una american hot trucks creo que de esa serie camionetas que están con descuento seguimos acá en lo que es el pepe ganga de ciudad jardín machos para empezar muy chévere pero creo que era ya de cacerías pasadas misa hard body variante azul sigamos mirando por acá estos team transport que bueno tienen ya descuento me dio mucha alegría que ya empezarán a traer algo totalmente distinto de lo que se ve en tiendas norteamericanas este 5 pack me interesa mucho única y exclusivamente por ese dodge power wagon que me encanta ese tipo de camioneta es muy 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 bacana a ver que más hay por acá y el jet de los x-men variante negra sigo mirando fantasía ventiada a ver a este es steam bob de mickey mouse variante de este año vamos a ver por acá un 4gg esta camioneta y tesla a ver que más hay por acá a ver que más hay por acá a ver que más hay por acá descuento en los 9 packs bueno 10 packs perdón y 20 packs 30% de descuento es bueno a veces si uno le gusta las variantes revisar bien porque en estos vienen solamente recolores exclusivos para tener en cuenta bueno para empezar con este esqueleto deluxe esta edición de ambos del universo que viene con varios accesorios tiene cabeza intercambiable tiene el famoso bastón ováculo mano intercambiable espada escudo y también trae un cómic esta es una versión muy muy chévere que viene inclusive con la tarjeta o blister tipo punch out ya que aquí tiene la marquilla para la perforación para ponerlo en las estanterías esta muy muy buena esta muy muy buena lo obtuve con 60% de descuento estaba en 100 mil pesos quedó algo así como en casi 40 mil pesos también hará parte de la colección este 49 curtis sport car este que se produjo entre el año 49 al 50 con partes Ford de tanto verlo colgado de tanto verlo colgado me decidí a este Alfa Romeo Giulia en su variante color blanco este si viene totalmente detallado así como me gusta en su parte frontal y en su parte posterior con los stops es una de las piezas más bonitas es una de las piezas más bonitas que han salido este año para mí de la línea macho y continuando con esa línea europea me he traído este bugatti ed 110 del año 94 en su línea básica de hot wheels que está también muy muy bien detallado tanto frontal como a nivel posterior esta es la variante en color amarillo ya el año pasado había debutado en color azul y del continente europeo pasamos al continente asiático con este increíble mitsubishi 3000 gt del año 94 en su variante color negro una pieza muy pero muy bonita también totalmente detallada tanto a nivel frontal vamos a ver aquí como también a nivel posterior con los stops placa y parabrisas todo muy 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 bonito la verdad rines este tipo de rines que creo que le calzan perfecto y que sin duda va a ser una de las piezas más queridas para los coleccionistas de carros asiáticos y para finalizar me he traído este mítico honda s2000 con el logo de riu asada uno de los básicos más bonitos y más coleccionables totalmente detallado a nivel frontal y posterior este carro hace parte de la línea básica ya había estado en líneas pasadas premium con lo que es la serie de rápidos y furiosos sin duda una pieza que entra al garaje y hará parte de esa colección de super motores y bueno esto fue todo por hoy en esta super mega cacería por toda la ciudad si te gustó el vídeo dale un like estaré pendiente a los comentarios no se olviden de suscribirse al canal también pronto estaré haciendo unos liberando para que estén pendientes y recuerda que están viendo la pieza geek que están viendo la pieza geek